Carnavalito Y así se baila Desde la tierra de los migantes José Inga Tu pechito latino Desde el legendario Estudios Internacional Uyayca y Tawarni Nyukachamupi, Nyukachayapi Amaculirangui Amaculirangui Amafiñaringui Carnavalcunyacacui Cambagladuchamupi Amaculirangui Amafiñaringui Carnavalcunyacacui Cambagladuchamupi Bonitos ojos tienes Como flor de capul Si no quieren tus padres Tendrás que llorar por vos Con esto no digo más No quiero verte sufrir En la noche volveré Para quedarme a dormir Amaculirangui 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 Can carnaval punjitam, nyuka canta chung nispam, aji atuapamu, aji trago ubiachit Can carnaval punjitam, nyuka canta chung nispam, aji atuapamu, aji trago ubiachit Nyuka tambor situka, nyuka citarikaka, nyuka ronisituka, huagachitunga mario Nyusamayaiko pipans, tukuita huijapipas, uka tigota michura, ulti caguan dormicho Que bárbaro compadrito Agraves con la suerte, y a mis queridos padres, y a sacado un buen guambra, alegre de corazón Vamos todos a cantar, este lindo carnaval, que ya se va a terminar, vengan baile modas El carnaval visitan, una besita al año, domingo, lunes, martes, hasta en miércoles no mas Terminemos carnaval, a la moda de bambam, esto ya se termina, esperan que no se van Ay, ay, ay Suavecito mami Esto se baila asi, con las palmitas de arriba, con personas de buen gusto, y alegres de corazón Y vaya mi saludo, para todos los DJs, y locutores del Ecuador, y el mundo entero Seguimos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.